Vamos a cocinar. A ver, yo hoy les prometí que iba a hacer unos capeletis. Los capeletis... Préstame capeletis. Préstame la tablita. Miren, estos son los capeletis que juntos vamos a hacer ahora. ¡Lindos! ¿Se ven? Estos son los capeletis clásicos, tradicionales. Los muchos chicos comen. Esto era lo que comía cuando iba de campamento cuando era chico. Capeletis de paquete eran, era lo que hervía para comer. Pero estos capeletis están rellenos de carne de cerdo hoy, puede ser de vaca. Y el relleno que le pongas a un capeletis tiene que ser realmente muy sabroso. Porque si no, poco relleno dentro de una masa. Si no tiene sabor, es como comer masa sin nada. Entonces, hoy vamos a hacer unos capeletis. Hay dos ondas o dos versiones de capeletis. En Italia te hablo. Unos que prohíben ponerle carne, que son los que se les pone queso. Siempre son de queso. Y otros son los que tienen carne que normalmente se comen en un caldo. Yo hoy voy a hacerlas a la Argentina. Capeletis como hacían en lo de mi abuela. Están muy buenos porque voy a hacer así, mirá. Esto es bondiola de cerdo. Si vos querés hacer lo mismo con carne de vaca, lo haces y punto. Agarramos la bondiola. Vamos a colocar unos trozos, cortar unos trozos, así. Este es el mismo corte que hay al costado de los que están por Buenos Aires. Se paran ahí frente al aeroparque y comen los sanguchitos de bondiola. Sí, me encanta. Bueno, este es el corte finito a la plancha. Es muy rico. Acordate que siempre, insisto, si te estás cuidando, no comas esto. Este corte grasa a morir. Pero bueno, como siempre decimos, cada 15 días. Te comes un día un sanguchito, no pasa nada. Ahora, si tu dieta va a estar a base de comer todos los días, esto se te va a complicar la vida. Vamos a hacer así. Miren, ¿cómo hago los capeletis? Agarro un poquito de aceite. Coloco los trozos de bondiola. 40 minutos de cocción para este relleno. Yo les digo, muchas veces cocino esto, que sería hacer una bondiola al vino blanco. Yo guardo parte para el otro día hacer la pasta. Es como decir, un día me como estos con un arroz y al otro día una pasta con la misma carne. Una vez que tengo la carne, le voy a poner cebolla. Fíjate. Simple. Ajo. Diente de ajo. Uno, dos. ¿Ahí le gusta, chino? Uno, dos. Vamos a hacer todo. Vas a ver que está muy bueno. Y acá le pongo hierba. ¿Por qué estoy haciendo el relleno de los capeletis? Dije que tiene que quedar muy, muy condimentado, bien sabroso. Las hierbas son fundamentales para eso. Le pongo romero. Todo que podés tener en una maceta. Rinaldi, por ejemplo, en su orto tiene romero. Sí, ya sé que tiene de todo. Tomate. Alba, calimón, frutilla, tomate, de todo. Lo que quieras. Sanchichón primavera. La semana que viene es fotos de mi orto. Vas a traer fotos de su orto. Bueno, mejor. ¿Qué es tu cartera? ¿En serio? Le recomiendo que lo pode, ¿eh? Sí. ¡Ay, por favor! Hay que entronizarlo. Lo bueno es que está limpito. ¡Obvio! Vamos a verlo. Yo le digo... No hay bicho. No, no, no. Y no hay... No hay alimamón. No hay alimamón. Yo lo limpio todos los días. Me dijeron que el otro día es verdad que encontró uno de estos cien pies. No. Y había un paraíbal. Bueno, lo importante es que no tenés por qué tener una huerta o un orto. Simplemente en una maceta podés tener el romero, tomillo. Romero, tomillo le estoy colocando hoy. Le ponemos un poquito de sal. Ya sabés que la sal que utilizamos acá en Que Mañana es al Tresal. Tus recetas son más ricas y divertidas. Entró a la fanpage de Tresal y descubrí novedades, juegos y tips para compartir en familia. Tresal. La sal siempre corrediza. Muy bien. Ahí. ¿Cómo terminamos esto así? Este va a ser el relleno para los capeletis. Le pongo vino blanco. Qué olorcito. Un poquito de caldo, de verduras o agua si no tenés caldo. Hay otros que agarran y le ponen, ¿qué? Un cubito acá y un poco de agua y ya está. Sí, es lo que yo haría. Y agarrás y los cocinás 40 minutos. Agarran un papel, hágalo usted mismo. Así, con esto empecé yo. Muy bien. Robé 5 o 6 años. Esto es lo único que hacía. Doblaba el papel. Muy bien, claro. No, ni siquiera. Era más simple, miren. ¡Garra! ¡Esa! Quiero que haya evaporación. Entonces le voy a hacer un agujerito en el medio. Perfecto. Ahí. Esto es lo mismo que poner una tapa, ¿ok? Y lo vamos a ir cocinando despacito. ¿Estamos? Estamos, por ahí va. Muy bien. Miren, hay algo que les quiero contar. A los 40 minutos queda esto. A ver. Voy a hacer unos canelones. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Le pongo un poquito del caldo. ¡Sí! ¿Sí? Que este caldo es vino blanco. Voy a comprar pan y huevo. ¿Eh? Los jugos. ¿Qué es esto? Mortadela. 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 Mirá vos. Los capelletis tradicionales ricos llevan mortadela. Hoy los voy a hacer así. Pero primero es esto. Mirá. Agarramos. Vamos a... Esto sería buenísimo. Ahí está. Mirá cómo va. Perfecto. Hago como un paté. Estamos con los capelletis. ¿Se acuerdan? Algo que quiero hacer también. Es una salsita para los capelletis. Yo les dije, normalmente un caldo pueden poner los capelletis en un caldo y los comen, son muy ricos. Vamos a hacer algo un poquito distinto. Miren, yo voy a agarrar un recipiente de cocción. Voy a ir adelantando esto. ¿Tienes? Por favor, ponme. Vamos directamente a poner aceite. ¿Y estas son qué? Berenjenas. Berenjenas cortadas en cubitos crudas con aceite. Las vamos a cocinar 10 minutos. Fuego tranqui. Al principio van a absorber todo el aceite. No les pongas más. Una vez que se cocinan el aceite, lo vuelven a alargar. Si no, vos empezás a poner aceite. Aceite, aceite son como esponjas. Entonces, al principio, tranquilo el fuego que se cocina. En 10, 15 minutos las berenjenas. ¿Ok? Sí. Mientras que se van cocinando, tenemos el relleno. Sí. Listo. Lo vamos a colocar acá. Este relleno, este relleno es las bondiolitas que cocinamos entonces con vino blanco, especias. Sí, sí. Le voy a agregar, que pueden procesar o cortar en cubitos, mortadela. ¿Sí? Este es el relleno sabroso. Le pongo. Sí. ¡Ah! Le vamos a poner un buen queso que lo tenés que rayar. A ver, vamos a hacer así. Tenemos el queso parmesano y si quieren algunas hierbas más. Acá le podés poner perejil, cibulet. Al que le gusta la salvia, salvia. La salvia es esto, miren. Esta es la que usan mucho los italianos. También va en cualquier maceta, hay en el supermercado. ¿Sí? ¿Eh? Esto es la salvia. Esta es la que se usa mucho para pescados, para carnes blancas y demás. ¿Está? Sí. Muy bien. Bueno. A ver, este es el relleno. Lo único que queda es mezclarlo y lo vamos a poner en una manga y les voy a mostrar cómo se hacen los capelletis. Con todos sus secretos. Esto tiene que ser sabroso, insisto. Por eso le puse el queso, la mortadela. La mortadela ya tiene un montón de condimentos que no los tenés de otra manera. Esto está todo cocinado, ¿sí o no? Sí, porque la bondiola estaba recocida. ¿De acuerdo? Sí. La cucharada. Así que ahora vamos a hacer los capelletis y la salsita. Capelletis, miren, estamos haciendo... ¿Ves las berenjenas? Sí. Ahí, cuidado, que llega un momento que después largan el aceite, se empiezan a quedar sin líquidos, se empiezan a quemar. Esta va a ser la salsa. Mi salsa es así. Directamente berenjenas. Tengo aguirbinos, los sanjuaninos, por el clima que tienen. ¿Sí? Entonces estos, yo lo que hago con los tomates es, los remojo en agua. Hay algunos que los remojan en caldo o en vino. Se puede hacer, no hay ningún problema. Según la cocción que van a recibir después. Si yo los pongo en un buen vino, blanco, que me gusta, y los pongo en una ensalada, está todo bien. El tema es que si los pongo mucha cantidad en vino, después queda muy ácido. Entonces por eso te dicen, remojalos, ponelos en agua. Un dato importante es este. ¿Vieron que a veces los hacen en aceite? Sí. Que te ponen unas muzarellitas y es el tomate que decís cómo está hecho. Los tomates se rehidratan en agua, se rehidratan en agua, y una vez que están rehidratados los pones sobre un colador. Y los tenés que dejar escurrir que se sequen. Recién ahí los podés poner en aceite, porque si no manchan todo el aceite. ¿Entendés? No es que del agua al aceite. Los rehidratás, los pones sobre un colador, cuando se secan, escurren, recién los pones en el aceite y te quedan perfectos. Acordate que el aceite de oliva en la heladera, ¿qué le pasa? Se endurece y te arruina el tomate, queda como manteca duro. Así que, atentos. Los rehidratan, estos va a tener, mirá mi salsa, tomate, berenjenas. Ahí va, tenía chorrito de aceite de oliva. ¿Se acuerdan los brócolis? Sí. Los puedo poner crudos, pero acá quedan más amenos para la mayoría de la gente. Ahí. ¿Vieron por qué los puse en agua? Porque ya tengo agua, ¿para qué? Para cocinar los capelletis. Entonces no le hace nada a mis capelletis cocinarlos en el mismo líquido donde cociné mi pasta. Si no, todo lo contrario, está todo bien. Ahí. Yo creo que, a ver, ¿más brócoli quieren? Sí. Mómetele. Le meto. Bien. Tomates, berenjenas, brócolis. Ahí van. Ahora. In one you put it, sir. Wait a minute. Ahí está. Ahí estamos todo bien. Bien. Esta es la salsa que estamos haciendo. Vos decís, los capelletis, ¿cómo los haces? ¿Qué hora es? Es la hora de comer. Yo no sé hacer una. Los capelletis a las 12.02. Ah, a las 12.02 va. A las 12.02. Mirá, qué loco. Esta va a ser la salsa. Espectadores. Ahí. Hasta ahora las berenjenas, los tomates, el brócoli. Y acá voy a poner los capelletis. Hoy la hago simple. Puedo ponerle un poquito de caldo. Hoy la verdad. ¿Cómo está? ¿Está fresco? Sí. ¿Está afuera? Bueno, le pongo un poco de crema. Mirá. Decíle que pase si está fresco afuera. Crema. Ahí. Voy a comprar una de más panas y vuelvo. ¿Qué pasa fresco a comer? Crema. Miren lo que vamos a hacer acá. Y le voy a poner para el director, que no le gusta, pero en esta salsa queda espectacular. Muchas. Aceitunas. Aceitunas negras. ¿Sí? Ahí está. Esta va a ser la salsita. A ver. ¿Está buena? Tremenda. Va a estar mejor si le pongo todo esto de ajo picado. Y va a estar mejor con un poquitito de sal. Calentemos todo esto. Acá voy a hacer los capelletis. ¿Sí? Miren. La pasta fresca, la pasta fresca básicamente se hace. 400 gramos de harina. 4 huevos. 20 gramos de agua. Un toquecito de sal. Y un chorrito de aceite de oliva. Lo mezclo. Mezclo. Hoy no nos va a dar tiempo para hacer la masa. Siempre la hacemos igual. Pero mezclamos y una vez que está mezclada, ¿qué hacemos? Directamente la estiramos en la maquinita para obtener estas láminas. ¿Se ve? Son las láminas de pasta fresca. Las hago y esto es lo que te quería mostrar. ¿Ves que está tiernita y demás? No se puede secar. Si se seca, no puedo cerrar los capelletis. Por eso pongo una pasta fresca y un papel film. Siempre inmediatamente las tapo con papel film entre medio. Así no se pegan entre sí. Así las guardo en la heladera. Las tengo desde hoy temprano que llegamos acá. Nosotros venimos a las 7, 7 y pico. Las hicimos y las tengo en la heladera. ¿Eso se entiende? Los capelletis miden capelletis clásicos 4 centímetros. Cuadrados de 4 centímetros. Aprox. Esto le dicen en la cocina bicicleta. La bicicleta. Sí, esto sirve cuando haces facturas, querés cortar rectángulos, todas partes iguales. ¿Le dicen bicicleta? Para comer, claro. Ahí, ¿ves? Entonces ya quedan los cuadraditos. ¿Los ven acá? Está espectacular. Bueno, ¿se acuerdan del relleno que hicimos hoy, no? Lo puse en una manga. ¿De qué es? Es gondiola, salchichón, especias, queso parmesano. Es como un pate. Riquísimo. Adentro. Vamos. Vamos a hacer esto. A ver. Aquí vamos. El rayito de agua. Volcaron. Estas eran las berenjenas. Salteaditas. A las berenjenas le agregamos el brócoli. El brócoli. Tomatitos, tomates secos, aceitunas, las berenjenas tenía. ¿Y qué más le habíamos puesto? Ya está. No, crema de leche y ajo. Crema de leche, ajo, aceitunas negras. Esta va a ser la salsa contundente para los capeletis. Capeletis se hacen así. Pueden ser hacerlos a partir de círculos o cuadrados. Cuadrados es más fácil para la masa. Directamente vas a poner acá. Relleno. ¿Se acuerdan que les había dicho? Sí, la máxima. Tampoco podés poner mucho porque no los podés cerrar después. Desde ya. Van poniendo ahí. Una vez que están, acordate de... Le ponés agua, si no, no van a cerrar. Estos, primero, es como una media luna o un triángulo. Ahí. Tómense el tiempo para... ¿Ves? El relleno es abundante porque queda lleno. Sí, tencenitos. Una vez que está, es como ponerse un anillo. Ahí. Ahí. Se lo sacan y tienen el capeleto. ¿Quieren que armemos otro? Sí, son el mejor. En este momento acá, el único que está cocinando. Mira, ahí. Ahí. Lo cerrás bien. Y entonces lo envolves en tu dedito. Ahí presionas bien. Tac. Lo sacas. Ya está. Capeletis. ¿Otro? Sí. Sí. Bueno, tengo que... Último. Agua, no te olvides. Relleno. Por eso vieron... Hay algunos, ustedes, estos mismos, si quieren hacerlos de queso. Queso parmesano, bien condimentado, pimienta, hierbas y demás. Los podés rellenar con queso y ya está. Estos son los de carne. Carne, mortadela y demás. ¿Agua hirviendo? Acá había cocinado... ¿Se acuerdan recién? ¿A quiénes? Los brócolis. Los brócolis. De hecho, miren, me quedaron... Los brócolis. Tres pedacitos de brócolis. Los brócolis los había colocado uno o dos minutos nada más, ¿eh? Así que... Vamos. Ahí. Los dejan orear un poquito si quieren... Ahí. Acordate, como cualquier pasta, en el momento que ingresa, mezclo. Porque si no, se va al fondo y se pueden pegar increíblemente. Los mezclas y que se cocinen. Tiempo de cocción, dos, tres minutos. Vamos a calentar sartenes. Estos hoy van a ir ahí. ¿Sartenes calientes? No. Sí. Ahí estamos. ¡Yes! Miren. ¿Ves? ¿Cuándo están listos? Como es la masa fresca, cuando veo el relleno. ¿Se ve que empiezo a ver el relleno traslúcido ahí? Sí. Ah, con lo que quema, ¿eh? Sí, se ve, ahí está. Bueno. ¿Se vas a quemar? Se ve. Sí. Perfecto. Una de las cosas que puedo hacer es probarlo. A ver cómo... ¿Quemar, ¿no? ¿Qué rico? Buenísimo. ¡Tan de luz! ¡Ay, ya! ¡De luz! Muy bien. Yo quiero asegurar que todos les lleguen la pasta caliente. Hago así. Capeletis del día. Saco los capeletis. Ahí. Ahí. Tortellini, les pueden decir también. Son muy parecidos. ¿Eh? Estos también, vos decís, Ariel, pero la verdad que tengo que hacer 10.000, porque se comen 16 por plato seguro. Bueno. Entonces, si querés, los podés hacer más grandes los cuadraditos. Entonces, necesitas menos cantidad. Hacés 5.000. ¿De acuerdo? Hacelos con tiempo. Entonces, sí. A ver, familiarmente está todo bien si a más de uno les gusta cocinar. Claro. Entonces, ponemos la pasta, la salsa, y esto es así, mirá. Increíble. Genio. Ahí. ¡Ah, impresionante! Quiero comer. ¡No! ¡Ay, ya está! Los capeletis de carne. Los capeletis. ¡Ay, el propio palacio! ¡Genio! La salsa, el queso. Y este es el plato del día. Capeletis de mortadela con carne. ¡Mortadela! Espero que les haya gustado. Gracias chicos por haber estado hoy. Gracias a todos los que hacen el programa y no se ven. Y en sus casas por estar ahí mirándonos.